Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Hoy aquí en Gerencia para Todos queremos brindarles información que nos han pedido también a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram, también en nuestra cuenta de YouTube, que tiene toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Nos han pedido más información sobre las actividades que realizamos. Debo recordarles que realizamos estas cápsulas informativas, entrevistas y programas para que todos apliquen la gerencia en su vida personal y profesional. Desde el año 2006, compartimos información en nuestras secciones Economía Fácil y Consumo Inteligente, sobre todo Economías Difíciles. Emprendimiento para Todos, el observatorio de emprendimiento, donde hacemos reseña de todo tipo de emprendimientos, emprendimientos gastronómicos, turísticos, tecnológicos, artesanales, para que todos podamos aprender y aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Es muy importante que sepan y participen en nuestras charlas y conferencias digitales también con especialistas y puedan disfrutar de las coberturas especiales en directo que realizamos a través de YouTube. También quiero recordarles que pueden, a través de nuestras redes, tener acceso a nuestro periódico Acción Empresarial, que es un informativo de sistema abierto con artículos gerenciales resumidos, porque la idea es que todos tengamos información gerencial para aplicarla en nuestra vida financiera. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero, disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.